Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a terminar con nuestra última sección, nuestro último capítulo correspondiente a presentar la propuesta de investigación de acuerdo a los lineamientos que presentamos en la agenda. Hemos trabajado ya lo que es el problema, continuamos con la parte de actividades en la ruta metodológica y el día de hoy vamos a finalizar con el tercer capítulo que corresponde a los recursos. Los recursos son todos los elementos necesarios que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra investigación, en lo que incluye recolectar y procesar la información. Esta parte de recursos respondería a la pregunta de qué necesitamos para desarrollar de manera efectiva nuestro trabajo investigativo. En ese orden de ideas no corresponde a toda la parte intelectual y todas las capacidades que ustedes tienen desde el punto de vista de su conocimiento para desarrollarlo, sino todos esos factores físicos externos que se necesitan para que la investigación pueda seguir su curso, pueda llevarse a cabo. Está muy relacionado con la sección de viabilidad, en donde nosotros decimos qué contamos y por qué contamos con todos los elementos necesarios para el desarrollo del trabajo. Básicamente nosotros lo podemos ver en esta diapositiva, en donde tenemos cinco elementos con los que vamos a desarrollar cada una de las secciones del capítulo. En primer lugar tenemos al talento humano. En el talento humano vamos a ubicar todas las personas que son necesarias para el desarrollo de la investigación. Principalmente los primeros elementos que aparecen como talento humano vienen a ser ustedes como investigadores, es decir el investigador 1 y el investigador 2. Entonces es nuestro talento humano. Es necesario también en este punto colocar al asesor, porque sin el asesor muy probablemente es muy difícil que se desarrolle el proceso investigativo. No así los jurados, porque si bien los jurados son elementos que aparecen, ya aparecen al final, cuando el documento se ha terminado y cuando la investigación se ha terminado. Es decir, ellos ni siquiera formaron parte en ningún momento del proceso de investigación y pues obviamente si no están sería mucho mejor para ustedes, pero esto nunca va a pasar. También podemos ver toda esa gente que nos va a colaborar en el desarrollo de una actividad específica, pero como personas. Es decir, si nosotros lo vemos como si fuésemos una organización, todas las personas que nosotros necesitamos contratar para el desarrollo del proyecto. No así se hace una función específica, pero donde lo que nos interese más que lo que nos puede aportar la persona es en sí el producto que ellos entregan. Por ejemplo, si nosotros necesitamos un horno, lo que necesitamos es el horno, entonces iría en recursos físicos y no la persona que hace el horno, que esa sí iría en talento humano. Si para nosotros es vital la persona que realiza el horno, entonces lo ubicamos en talento humano. Pero si lo que para nosotros es vital es el horno, lo que en realidad necesitamos es el horno y el horno lo podemos comprar independientemente de quien trabaje en ella, entonces no colocamos a esta persona en talento humano. Siguiente punto viene a ser recursos físicos. Los recursos físicos son los materiales y los equipos necesarios para realizar la investigación. En este punto lo que tenemos que colocar acá es una simple tabla en donde vamos a hacer un listado de todos los materiales y de todos los equipos que nosotros requerimos. Ese listado va por unidades, por cantidades, pero de momento no vamos a colocar ni vamos a asignar ningún costo porque todavía no hemos llegado a presupuesto. Simplemente es el listado de materiales, de recursos físicos. ¿Qué vamos a excluir aquí? Todos los costos logísticos o todos los elementos logísticos. Porque repito, no estamos hablando todavía de costos. Todos los elementos logísticos, de viajes, etcétera, no los vamos a colocar aquí. Si ustedes desean, pueden trabajar. Si van a realizar, por ejemplo, algún evento y en dicho evento van a entregar unos souvenirs, unos regalos o unos pasabocas, si gustan, pueden ubicarlos aquí. El siguiente punto es el presupuesto. El presupuesto es el costo general del proyecto en donde se van a analizar dos elementos. Primero, los costos directos que los vimos en recursos físicos que son los equipos y los materiales. Pero también tenemos que tener en cuenta los costos indirectos como las pólizas, los imprevistos, los seguros y los impuestos. En un tipo de trabajo como estos, que es un trabajo de grado en modalidad de investigación, pues obviamente no vamos a ser tan estrictos en trabajar pólizas, salvo que lo necesitemos. O trabajar la parte de seguros y de los impuestos. Entonces, este tipo de proyectos no pagan ni seguros ni impuestos, salvo que haya alguna cláusula que los obligue a hacerlo. Por lo tanto, en el ejemplo solamente vamos a mirar los imprevistos y vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Entonces, revisaremos aquí un ejemplo en una hoja de cálculo de un ejemplo de un presupuesto en el cual lo he dividido en cuatro elementos. Primero, la parte de talento humano, el personal a contratar. Segundo, los gastos generales que vamos a utilizar. Tercero, los equipos. Cuarto, los componentes. Y ahora vamos a mirar la diferencia que hay entre equipos y componentes. En el primer ítem, que corresponde al servicio de personal, es decir, al talento humano, lo primero que vamos a ubicar son a ustedes como investigadores. La unidad de medida por la cual se va a multiplicar el costo, corresponde a las horas, es decir, al tiempo de dedicación que ustedes le van a dedicar al proyecto. En la siguiente columna, que es la cantidad, es decir, cuáles son la cantidad de horas que ustedes le van a dedicar al proyecto, primero, lo vamos a calcular de la siguiente manera. El proyecto, como yo lo veo, lo podemos trabajar a dos años. Si es un año, pues es un año. Si el proyecto dura seis meses, no importa. Es el tiempo de duración. En este caso, dos años. Por la cantidad de meses por año que se le va a dedicar al proyecto. Generalmente son doce meses, pero bueno, dado que son estudiantes universitarios, muy probablemente van a tener su época decembrina que la quieren aprovechar y van a descansar y no trabajar en el proyecto. Entonces, yo le he tasado por once meses. Semanalmente, perdón, mensualmente, nos vamos a dedicar cuatro semanas al proyecto. Es decir, no va a haber semana que no trabajemos en nuestro proyecto de grado. De lo contrario, va a ser muy difícil graduarnos. Y vamos a dedicarnos unas diez horas al proyecto. Bueno, esto lo podemos disminuir, perdón, semanalmente diez horas. Lo podemos bajar a cuatro horas o a ocho horas las horas que ustedes planen dedicarle al proyecto. Este dos que he dejado a un lado corresponde a la cantidad de integrantes en el grupo. Generalmente son dos estudiantes, pero eventualmente podría ser también uno. Entonces, teniendo en cuenta todos esos datos, teniendo en cuenta que vamos a trabajar durante dos años, once meses, todas las semanas, y en las semanas podemos dedicarle, ya que tenemos múltiples ocupaciones, ocho horas. Voy a ubicarlo aquí en menos horas, voy a trabajarlo por seis. Entonces, quiere decir que yo tengo una capacidad de dedicarle al proyecto mil cincuenta y seis horas durante los dos años. Ahora voy a ver cuánto voy a cobrar por ese desarrollo como ingeniero. En nuestro caso como ingeniero, el costo de nuestra obra, cuánto vamos a cobrar una obra de asesoría. Un número que me parece que podría ser estándar corresponde a cien mil colombian pesos. Pero, a la larga, el que se va a financiar son ustedes mismos, y en un proyecto de grado, decirle a los papás, bueno, tengo que pagarme, o tenemos que pagarnos entre mi compañero y yo, 105 millones de pesos, prácticamente 52 millones de pesos para cada uno en dos años, 25 millones de pesos anuales. Entonces, no es como un valor que lo vayan a entender muy fácilmente, se nos pueden ir para atrás. Y lo segundo es que ustedes todavía no tienen el título, por lo tanto, no pueden cobrar como cobrarían una vez tengan el título. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no es un tercero el que les va a pagar, que son ustedes mismos los que se van a pagar, y que todavía no son ingenieros, pues ese valor lo pueden disminuir. Vamos a disminuirlo, en este caso, a una décima parte. Inclusive, si lo quieren hacer más bajo para que no se vea tan inflado el presupuesto, pues obviamente lo pueden hacer a la larga. Quien les va a pagar son ustedes mismos. Lo siguiente corresponde a los costos de la asesoría. Hay universidades que ni siquiera pagan por asesoría. De eso se encuentra dentro de las, actividades sustantivas de la docencia y la investigación. Sin embargo, para este caso, lo vamos a tasar que la asesoría durante todo el proyecto, por eso lo llamo asesoría, una asesoría, durante todo el proyecto. Asumimos que el asesor, todo, simplemente lo tasó o lo cobró en $266,800. Bueno, en realidad voy a subir un poquito más aquí. Vamos a trabajarlo en $298,000. Y el pago que se les hace a los jurados por leer el documento, por hacer correcciones y sugerencias y finalmente por dar el aval a su trabajo, son dos jurados generalmente, les vamos a pagar $90,800. Como son dos, pues obviamente nos va a quedar $181,600. Ese es el costo que va a tener pagarle a nuestros jurados. Muy bien. Si ustedes requieren algún personal externo para hacer algún desarrollo de alguna actividad específica, entonces miran, si él cobra por obra o si cobra por horas y si es por obra solamente lo multiplicamos por uno y el costo que les cobró o por mes, cuántos meses trabajó con ustedes, de pronto seis meses y cuánto les cobró o si es por hora, cuántas horas se dedicó al desarrollo de esa actividad y cuánto les cobró se realiza la multiplicación y obviamente lo vamos a tener en el costo. Para el caso del ejemplo no lo vamos a hacer. No vamos a utilizar ningún personal externo. Vamos a seguir con nuestro segundo ítem que corresponde a gastos generales en donde podemos tener papelería, fotocopias, transporte, salidas de campo siempre y cuando sean necesarias y cualquier otro elemento, por ejemplo, pasabocas. Si vamos a trabajar con una comunidad, pues muy probablemente tengamos que llevarle pasabocas, darle alguna tensión, darle algunos refrigerios, pasabocas o refrigerios, mejor quedaría como refrigerios. en este sentido vamos simplemente a mirar que la papelería la puedo tasar en resmas. Vamos a trabajar con media resma y voy a asumir porque no sé cuánto cuesta una resma de papel que cuesta 30 mil pesos o 15 mil pesos. Entonces vamos esa resma de papel como vamos a trabajar media resma nos cuesta 7 mil 500. Fotocopias. ¿Cuántas fotocopias vamos a sacar? Entonces vamos a la unidad en este caso van a ser las hojas. Entonces cuántas hojas, cuántas copias vamos a sacar o copias como quieran colocarle. Vamos a sacar unas 40 cada una un valor de 80 pesos. y si vamos a requerir un transporte. Aquí pueden tener lo que es gasolina o si van a viajar desplazarse de manera intermunicipal cuánto les costaría o si es dentro de la ciudad si van a trabajar en taxi y si van a viajar en bus cuánto es el costo y obviamente las cantidades de viajes que vamos a hacer. Entonces digamos que vamos a hacer dos viajes o cuatro viajes porque somos dos personas perdón aquí lo vamos a tasar como viajes cuatro viajes y a donde nos desplacemos supongamos que nos van a cobrar por viaje 15 mil pesos. En cuanto a las salidas de campo si vamos o no vamos a hacer salidas de campo voy a colocarle que no y dentro de esos viajes que hacemos no es una salida de campo sino que más bien corresponde a alguna visita a alguna comunidad para ver vamos a colocarle un costo de un refrigerio que cada refrigerio vamos a trabajar con unas seis personas y cada refrigerio nos costó unos seis mil pesos entonces vamos de esa forma construyendo el presupuesto en cuanto a los equipos voy a revisar por acá un archivo que tengo de ciertos equipos que manejamos entonces es muy importante tener en cuenta que estos equipos son equipos que pertenecen al laboratorio de la institución es decir ustedes no van a comprar un equipo para utilizarlo si van a comprar un equipo que va a ser de uso exclusivo para su investigación entonces lo ubicamos acá en componentes o lo podemos dejar en equipos pero colocamos el valor total del equipo en este caso ustedes no van a trabajar con un equipo exclusivo para su trabajo sino un equipo que ya tiene la institución por ejemplo vamos a suponer que vamos a trabajar con un multímetro digital de banco UT803 y lo ubicamos equipos multímetro de banco ¿cómo lo van a utilizar? ustedes es las horas que le van a dedicar al proyecto entonces lo vamos a trabajar por horas ¿cuántas horas piensan utilizar el multímetro? imagínense que están desarrollando un trabajo de investigación de dos años en donde el multímetro lo van a ocupar tres veces por semana durante doce meses entonces si tenemos doce meses que lo vamos a ocupar tres veces por semana y nos vamos a dedicar seis horas lo que tenemos es un total de doscientas dieciséis horas de trabajo ¿cuál es el costo? vamos a trabajar acá con una depreciación de cinco años lo que voy a hacer es traer el costo de este multímetro que en el momento de la compra fue de cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta pesos lo compro perdón lo copio lo traigo cualquier lado cualquier hoja yo lo he hecho aquí en este momento simplemente lo único que voy a hacer es copiar el costo del equipo cuánto me costó en cualquier lado lo pueden hacer en cualquier hoja de excel en este caso pues yo lo he hecho en esta hoja de excel hacen el costo del equipo y lo vamos a dividir entre los cinco años que es el tiempo de depreciación en el cual se supone que un equipo ha llegado a su vida útil es decir que si yo compro un equipo el día de hoy el costo una vez comprado dentro de los activos de mi organización de aquí a cinco años se me vuelve cero es decir que se me deprecia durante cinco años lo que significa que anualmente el costo del equipo de este equipo específico es de ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos repito lo único que hice fue tomar el costo del equipo y dividirlo entre cinco una vez tengo el costo del año entonces lo voy a dividir entre trescientos sesenta y cinco para tener el costo en el día dado que trescientos sesenta y cinco son los días del año entonces ese costo lo divido entre los días del año y me va a dar el costo de utilizarlo en el día doscientos cuarenta y cinco pesos y lo voy a dividir entre ocho horas que son las ocho horas de trabajo no entre las veinticuatro horas del día sino entre las ocho horas que en nuestro caso es nuestro horario laboral y me va a dar el costo de la hora al tener ya el costo de la hora yo lo puedo colocar en la casilla correspondiente al valor unitario que es treinta y un pesos por hora y simplemente voy a tener el valor total como la multiplicación de las horas de uso multiplicado por el tiempo que yo estoy utilizando ese multímetro noten que dado que son activos propios de la organización que no tenemos que estar contratando por fuera los costos son muy económicos o bueno son relativamente económicos veamos otro ejemplo de un equipo un poco más costoso aunque no encuentro aquí ningún equipo que tenga un costo significativo como para que hagamos una diferencia significativa tenemos aquí unos paquetes educativos de unos robots lego bueno vamos a mirar este que me parece aunque tampoco lo entiendo laboratorio de mecánica voy entonces a trabajar con un carril de Fletcher si vamos a trabajar con un carril de Fletcher lo llevo hasta mis equipos voy a trabajarlo nuevamente por horas voy a trabajarlo durante 18 meses también tres semanas por mes también seis horas un total de trescientas veinticuatro horas el costo de este carril de Fletcher es de dos millones trescientos once mil trescientos cincuenta yo pues predefiní aquí unas casillas donde ya hice las divisiones entonces el costo de la hora sigue siendo económico ciento cincuenta y ocho pesos por lo tanto el costo total de utilizar el carril de Fletcher durante el periodo que va a durar mi trabajo investigativo es simplemente de cincuenta y un mil ciento noventa y dos pesos si ustedes ubican que es un error que muchos cometen el costo de los dos millones trescientos once mil pesos dentro de su presupuesto lo que quieren decir es que este elemento constituye parte fundamental de su proceso investigativo y exclusiva es decir que absolutamente nadie más que ustedes lo puede utilizar por lo tanto el equipo se deshace o desaparece o se va o se da de baja en el momento que su proyecto finalice como esto no es cierto lo que vamos a hacer es un uso por hora el siguiente ítem corresponde a los componentes en este caso he ubicado un motor de tres caballos con un costo de millón ochocientos mil pesos lo he tasado por unidad y no por horas porque en este caso el motor si se va a quedar con el prototipo que ustedes desarrollan es decir que esto no lo vamos a cambiar entonces nos quedamos con nuestro prototipo para siempre y como es para siempre no se va a utilizar con otro salvo que pues alguien por ahí después lo desecha y lo quiera hacer pero de momento suponemos que lo va a permanecer siempre dentro del prototipo se vuelve parte del prototipo y es comprado con el único fin de ser utilizado en nuestro prototipo entonces si colocamos el valor total de la compra que en este caso es de un millón ochocientos mil pesos finalmente simplemente hacemos una suma de los valores totales en nuestro caso del ejemplo nos da trece millones cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos a eso le sumamos los imprevistos que corresponden a un cinco por ciento simplemente es multiplicar el número que nosotros hemos obtenido en el subtotal por cero punto cero cinco sumamos estos dos valores y nos da un valor total de trece millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y siete pesos que sería el costo de nuestro proyecto noten que el grueso del presupuesto se ubica en el valor que ustedes le dieron a la hora le dieron un valor que su hora vale diez mil pesos repito si nosotros lo queremos bajar queremos disminuir ese curso en este caso en este caso en donde nadie les está pagando sino que son ustedes mismos los que están desarrollando su proceso investigativo entonces pues voy a bajarlo un poco y al bajarlo ese poco pues obviamente me va a dar un valor totalmente diferente esto lo puedo hacer pero solamente en este caso ya en un caso en donde yo verdaderamente tenga que hacer un proceso de contratación tengo que ser muy serio muy riguroso en el pago del talento humano de momento voy a mantenerlo en un valor que me permite tener un presupuesto relativamente económico después del presupuesto viene la etapa de financiación y en la sección de financiación lo que tenemos es que informar de manera clara con porcentajes y valores quién nos financia ese costo del proyecto que habíamos visto en el presupuesto cuáles son las fuentes que nos van a pagar para un proyecto de investigación de trabajo de grado en una universidad en una institución académica generalmente la financiación puede estar dada por la misma universidad por los investigadores o eventualmente por una entidad externa que correspondería a ciertas organizaciones que buscan realizar un desarrollo de un prototipo con nuestro proceso investigativo el cual después de alguna forma lo van a explotar o su fluctuar o puede ser también el caso de conciencias que apalanga procesos investigativos y que también determina ciertos dineros estos dineros generalmente si son para o si incluyen el costo de los investigadores por lo tanto entonces este valor ya no vendría a nuestro libre albedrío sino que tendríamos que calcularlo teniendo en cuenta los montos que conciencias tiene generalmente pues viene a ser un salario mínimo legal mensual vigente en este caso vamos a decir que no que eso no va a pasar y he puesto tres columnas que corresponden a financiación en donde simplemente al colocar un 1 yo ya tengo o ya ya eh determino a quien corresponde el pago de cada uno de los rubros para el caso del ejemplo el primer ítem que corresponde a los investigadores quien va a financiar a los investigadores van a ser los mismos investigadores en ese sentido le coloco uno quien va a pagarle los asesores la universidad quien le va a pagar a los jurados la universidad quien va a pagar la papelería los estudiantes las fotocopias los estudiantes el transporte los estudiantes bueno vamos a hacer una cosa como supongamos que vamos a trabajar con una entidad entonces voy a retirar el costo del transporte de los estudiantes y lo vamos a cargar a la entidad lo mismo los refrigerios que los va a pagar la entidad que nos estaría financiando el multímetro y el carácter que son equipos que pertenecen a la institución entonces seguirán siendo financiados por la institución y en cuanto a los componentes que es el motor en este caso no lo van a pagar los estudiantes investigadores sino que lo va a pagar la entidad que nos está financiando en ese orden de ideas lo que yo tengo acá en los 7 millones del total los hemos diferido entre los 3 actores que aparecen como financiadores del equipo del proyecto en este sentido lo que nosotros vamos a tener es un 8% que corresponde al pago que hace la universidad o a la inversión que hace la universidad un 63% que es la inversión que hace el estudiante y un 28% que es la inversión que hace la entidad que nos está apoyando con la financiación y en este caso pues obviamente ya la tabla yo ya la he calculado lo que hacemos es determinar cuál es no sólo el porcentaje sino el valor correspondiente es decir la universidad estaría aportando 564.362 pesos el estudiante 4.446.435 pesos y la entidad que nos financia estaría aportando 1.990.800 pesos entonces básicamente esto corresponde a los ítems de financiación y en la construcción del capítulo para esta sección en el texto nosotros tenemos que ubicar por cada uno de los actores el costo y el porcentaje para finalizar tenemos el cronograma de actividades y el cronograma de actividades es un diagrama de tiempos conocido como diagrama de Gantt en donde nosotros listamos una serie de actividades necesarias para el desarrollo del proyecto y cómo éstas se van a ejecutar con respecto al tiempo si se quiere ser un poco más riguroso y esto ocurre en proyectos de inversión se puede también ubicar dentro de nuestro cronograma las metas los indicadores de logro los responsables y el presupuesto asignado a cada una de estas actividades en nuestro caso vamos a hacer algo muy sencillo y corresponde a simplemente tener una columna de actividades y en las filas vamos a ubicarlos el tiempo de ejecución del presupuesto y de acuerdo a ese presupuesto lo vamos a a generar a esos a esos tiempos perdón y de acuerdo a esos tiempos vamos a ubicar cada una de las actividades y cuánto se va a tardar entonces podemos achicar o incrementar una actividad de acuerdo a nuestra previsión de acuerdo a la complejidad de la misma y de acuerdo a los momentos que nosotros tengamos para su desarrollo entonces realizamos estos elementos dentro de nuestro capítulo correspondiente a recursos y finalizando estos cinco elementos hemos terminado el desarrollo de nuestra propuesta de trabajo de investigación muchísimas gracias y estaré atento a comentarios a los